Hola, soy Laura de mi primera máquina de coser y en este vídeo tutorial vamos a hacer un bolsito con cuero y una tela étnica y lo vamos a hacer con esta Alfa. Es la Alfa Style 40, que dentro de la gama Style es la más completa. Como ya sabéis, Alfa es una marca de confianza de toda la vida y tiene un servicio técnico estupendo. Estas máquinas cosen cualquier tipo de tejido, hasta los más gruesos y son muy cómodas de usar. Tienen luz LED para que no se nos canse la vista, tienen un área de trabajo muy amplia, tienen mucha estabilidad para que la máquina no vibre. Además, tiene un diseño súper bonito que está plantetado por Alfa. Si tienes un nivel de costura medio avanzado, esta podría ser tu máquina. Para hacer nuestro bolso étnico he elegido dos telas diferentes. Por un lado he escogido esta tela estampada con una piel que combina. Para el bolso necesitamos varios trozos de ambas telas. Para el forro necesitaremos dos rectángulos de esta tela de 35 x 22 cm. Y para el exterior cortaremos dos trozos de 35 x 10 cm de la polipiel y de 35 x 12 cm del estampado. Los trozos exteriores los uniremos con una costura para que nos quede así. ¡Gracias! 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 de todo el contorno, excepto unos 10 centímetros del lado del forro, por esos 10 centímetros podremos darle la vuelta a nuestro bolso y sacamos los extremos bien. Una vez hemos sacado las cuatro esquinas bien, vamos a cerrar el hueco que hemos dejado en el forro, la parte que hemos dejado abierta. Como tenemos muchas telas o son telas gruesas, podemos utilizar la doble altura que tiene el prensatelas de esta máquina para que nos entre bien todas las capas. Una vez lo tenemos cerrado, ya podemos introducir el forro dentro del bolso. Hacemos coincidir las esquinas para que se quede doblada hasta abajo, así nos quedará bonito por dentro y por fuera, listo para meter nuestras cosas dentro y usarlo. Espero que os haya gustado mucho este videotutorial, que os sea útil y muchas gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.